El final de la casa de papel dejó satisfechos a muchos fans, sin embargo, otros nos quedamos con ganas de ver un poco más, es decir, hubo ciertos detalles que lamentablemente no pudieron ser incluidos en la última temporada. Para eso es este video, bienvenidos a Charlie Tales. Hoy hablaremos de todas esas cosas que queríamos ver y nunca nos mostraron en el final de la casa de papel. ¿Listos? A darle entonces. Pero antes de iniciar, este video es patrocinado por CyberGhost VPN, una de las mejores VPNs del mercado. Con ella podrás navegar por internet de forma totalmente privada. Además, podrás desbloquear todo el contenido de tus plataformas favoritas. ¿Sabías que en Latinoamérica Netflix solo tiene el 50% del contenido? En Estados Unidos tienen muchísimas más series y películas. Con CyberGhost VPN podrás acceder al catálogo completo, no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Yo ya lo estoy usando, y ahora mismo veo Supernatural, una de mis series favoritas, la cual solo está disponible en Netflix de Estados Unidos. Y mi recomendación especial, si tienes HBO Max, el catálogo de Estados Unidos es una joya. Comparado con el de Latinoamérica, es como el día y la noche. Tienen las 24 temporadas de South Park con doblaje latino. CyberGhost VPN funciona con 35 servicios de streaming, entre ellos Hulu, HBO Max y Disney Plus. El servicio tiene aplicación para Windows, Mac, iOS, Android, Smart TV y hasta consolas de videojuegos. Y con una sola suscripción podrás usarlo en 7 dispositivos. CyberGhost VPN tiene más de 38 millones de usuarios y solo por ahora tienen una oferta muy especial. Si te unes mediante el link que te estoy dejando en la descripción, obtendrás un precio único de 2 dólares con 19 centavos al mes. Y como extra, te regalarán 4 meses totalmente gratis. Y si adquiriste el servicio y no te convenció, tienes 45 días para solicitar un reembolso inmediato, sin ningún problema. No te pierdas la oportunidad y disfruta todo el contenido de tus plataformas favoritas. Recuerda, el link está en la descripción. Pero ahora sigamos con el video. Entre las cosas que faltaron, están Tokio junto a los demás caídos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hubiera sido genial una escena de Tokio junto a los demás fallecidos de la banda, como si fuera el paraíso. Recordemos que Tokio, a pesar de estar muerta, sigue narrando la historia. Así que intuimos que lo hace desde el más allá. Fácil pudieron mostrarla en una escena contando la historia junto a personajes como Berlín, Oslo, Nairobi y Moscú. Algunos pensarán que esta idea del más allá es muy fantasiosa. Sin embargo, ya en el pasado nos han mostrado algo similar, representando de alguna forma el paraíso con personajes fallecidos. Así que una escena similar para el final no hubiera sido descabellado. Otro punto que faltó es el hijo de Nairobi. Hubiera sido interesante saber cómo terminó el hijo de Nairobi. Tampoco una gran escena súper compleja, pero sí por lo menos una mención, ya que el pequeño Axel era importante para el personaje de Nairobi. Él apareció en la temporada 4 y luego desapareció sin ninguna explicación. Algunos dicen que el final ideal hubiera sido que Helsinki se lo llevara, pero para mí nada que ver. Recordemos que después del primer robo, Nairobi aceptó que no iría a buscar a su hijo, porque el pequeño no la reconocería y seguramente sería más feliz con su familia adoptiva. Así que yo no estoy de acuerdo con que Helsinki debiera llevárselo, pero sí que me hubiera gustado ver una pequeña escena después del final. Por ejemplo, mostrando a Helsinki enviándole a Axel un regalo de parte de su madre, un collar, un anillo o incluso una carta de Nairobi, solo para dar el mensaje de que su madre sí lo quería. Eso sería genial, ya que el niño se fue pensando que su madre fue una criminal y que nunca lo buscó. Por eso digo que hubiera sido ideal una carta con la voz de Nairobi enviándole un mensaje al pequeño. Hubiera sido un final perfecto y simple para este arco de la historia. El arresto de Arturito. Esto ya lo mencioné en otro video, así que no le daré muchas vueltas. Ya sabemos que Arturo no salió en el final de la serie, solo dicen que sobrevivió y ya. Sin embargo, sí era importante mencionarlo, ya que como ustedes sabrán, él cometió abuso contra una chica en el banco. Yo me imaginaba un final así, una escena chiquita de Arturo viendo una televisión en el hospital recuperándose de la bala en su corazón. Y en las noticias vería cómo terminó el robo y antes de que pudiera pensar en algo, entraría a su habitación la policía, indicándole que queda detenido, acusado de violación. Con una escena así de chiquita, 10 segundos, hubiera sido suficiente para cerrar al personaje. Denver y Estocolmo junto a Cincinnati. Esto es algo pequeño, pero hubiera quedado bastante bien después de la escena del helicóptero. Una reunión familiar entre Denver y Estocolmo con su hijo Cincinnati. Esta escena hubiera sido muy fuerte, ya que ellos dos lo arriesgaron todo para este atraco y estuvieron a punto de perder a su hijo si fracasaban. Hubiera sido un momento emotivo y bastante dulce para cerrar definitivamente a estos personajes. Despedirnos para siempre. Tampoco es que era 100% necesario, pero sí me hubiera gustado verlo. Helsinki y Palermo. Una escena final con estos dos personajes hubiera sido perfecta. Durante la temporada nos mostraron la química entre ellos. Ambos tenían dificultades para encontrar el amor. Helsinki porque siempre fue alguien dulce que nunca encontró a la persona correcta. Y Palermo siempre vivió con dolor debido a que Berlín jamás correspondió a su cariño. Sin embargo, durante la temporada vimos a estos dos personajes unirse poco a poco, chocar, pelear y arriesgarse para defenderse entre sí. Palermo cambió bastante y creo que realmente logró querer a Helsinki. Por eso digo que me hubiera gustado verlos juntos en una escena al final de temporada, después del helicóptero. Por ejemplo, ambos sentados en un restaurante. O si querían matar dos pájaros de un tiro, yo hubiera puesto la escena de Helsinki enviando la carta de Nairobi. Y luego, cuando él regresara a su auto, veríamos que el que conduce es Palermo. Con esto ya entenderíamos que finalmente se quedaron juntos. Simple y efectivo. Rafael y Tatiana. Cuando hablo de estos personajes, me refiero a que les faltó más protagonismo en el presente. A mí me encantó cuando ellos aparecieron y se robaron el oro. Fue impresionante. Pero lamentablemente, la cosa no duró mucho, porque lo resolvieron súper fácil con la nota del profesor. Todo quedó súper corto. Hubiera sido genial un episodio completo con el profesor y Alicia Sierra enfrentando a Rafael y Tatiana. Puedo entender que no salieran otras cosas que mencioné en este video. Pero un episodio completo del profesor contra Rafael hubiera elevado el nivel de la temporada mil veces. De verdad me faltó esa batalla. Y hubiera sido una forma de pasar la antorcha del profesor. Es decir, viendo el talento de Rafael y con la nota que le dejó su tío, podríamos decir que el muchacho tomaría su lugar como el nuevo profesor. En caso de que lancen otra temporada con nuevos asaltos, hubiera sido genial, ¿no creen? ¿Pero tú qué opinas? ¿Qué otras escenas hubieras agregado para el final de temporada? Coméntalas abajo para que todos podamos debatir. Les pido que no tomen este video como una queja de la temporada. A mí sí me gustó el final, pero siempre es interesante pensar cómo pudieron ser las cosas. Pero antes de irnos, recuerda descargar CyberGhost VPN. Solo por ahora tienen un precio único de 2 dólares con 19 centavos al mes y un plus de 4 meses gratis para ti. Protege tu privacidad en internet y por supuesto desbloquea el contenido completo de Netflix y de tus plataformas favoritas. El link está en la descripción de este video. Y eso es todo por mi parte. Si te gustó el video, me ayudarías muchísimo dándole like. Eso sería legendario. Además, recuerda suscribirte porque subiré más videos de La Casa de Papel y de otras de tus series favoritas. Gracias por escucharme. Mi nombre es Charlie y nos vemos en el futuro.